8.37 minutos de la mañana y está conectado ya nuestro siguiente invitado. Escribe igual. Está con nosotros Ángel Ortega, director del Sistema de Información Geográfica y Catastro de la Alcaldía de Garreján. Pues porque, bueno, también es una buena noticia, ¿no? Que está innovando esta alcaldía, ya que lanzaron la plataforma ADN Ciudadanos. Esta es una iniciativa diseñada para que la comunidad pueda realizar diferentes reportes y brindar iniciativas según su necesidad. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, como lo mencionas, estamos muy contentos de lanzar esta nueva iniciativa que busca hacer ese portal de comunicación interactivo entre la comunidad y la alcaldía de Garreján para brindar soluciones de una manera óptima a las comunidades. Esta plataforma está disponible entrando por el sitio web www.adnciudadanos.net En la plataforma pueden encontrar diferentes secciones como reportes sobre fuga de aguas, reportes sobre daños en la iluminación, una sección para que las personas nos puedan compartir sus ideas, sus proyectos, sus propuestas, también solicitudes de podas, para que las personas nos puedan compartir áreas que son de alto riesgo, por inseguridad, por riesgo natural, entre otras. Adicionalmente, estamos trabajando para que en ADN Ciudadanos también estén publicados todos los proyectos o propuestas que tenemos de proyectos para las comunidades mediante los fondos de descentralización y que las comunidades puedan votar a favor o en contra, conocer un poquito más sobre el proyecto, las fichas técnicas y así tener esa comunicación que muchas veces no se despide entre los gobiernos locales y las comunidades. ¿Cuál fue ese motivo que ustedes vieron en la alcaldía de Garreján por lo que tomaron esta iniciativa para crear esta plataforma? Claro, desde el inicio, uno de nuestros principales objetivos ha sido reforzar la participación ciudadana. Como te dije, muchas veces no hay ese canal de comunicación o la gente no tiene un canal de comunicación directo con la alcaldía. Si no es como se hace hoy en día, las personas vienen al municipio, dejan una nota en papel en la recepción, esa nota tienen recibido, que pasa a las diferentes direcciones y ahí se les atiende. Muchas veces las personas no tienen el medio para llegar a la alcaldía o están en sus trabajos y es un poquito tedioso todo ese proceso. Así que decidimos hacer esta plataforma para ahorrar ese tiempo, ese trámite que la persona necesita para hacer esta gestión por medio de las notas y agilizarlo y hacerlo un poquito más interactivo y más fácil para la gente. También enfocado hacia nuestra iniciativa que es reducir nuestra huella de carbón a nivel de la alcaldía, reducir esta cantidad de papel que llegan todos los días y ahora tener una base de datos digital que nos permite analizar muchísima información adicional de poder, como ustedes saben, los recursos no son ilimitados, no son infinitos y esta base de datos que nos comparten las comunidades nos sirve para, digamos que, gestionar o priorizar los esfuerzos en la zona donde más se necesitan. Supongo que van a tener también un sistema de filtración de todos estos reportes que van a estar llegando un montón. Si nos podrías recordar específicamente cuáles son esos que la comunidad puede pedir en la alcaldía y que le competen a la alcaldía solucionar. Claro, sí, te mencioné algunos como el tema de las fugas de agua. Obviamente tenemos la institución rectora que se encarga de estos temas. Sin embargo, la idea es poder resolver estos problemas que son un poquito más sencillos, que no requieren de hoyo técnico ni de muchas herramientas que de repente no tengamos en el municipio, sino que las menores podamos atenderlas y las grandes que las podamos compartir con la institución encargada que le dan también para los reportes de daños en la iluminación, que sabemos que es algo que corresponde a la empresa distribuidora de energía, pero que también nos ayudará a tener una base de datos que le podamos compartir y decirle, oigan, estos son los sitios donde necesitamos mejor iluminación por X o Y motivos, ¿no? Al igual que hay otras cosas que sí competen a nosotros directamente, como los temas de la limpieza, de ornato, de solicitud de poda, de limpieza de espacios públicos, de recolección de desechos. También el tema de las denuncias para bienestar animal. Estas por allí, los proyectos y las iniciativas ciudadanas. También tenemos algunos espacios disponibles para que las personas puedan hacer solicitudes específicas, como para ligas deportivas. Aquí en el municipio mucha gente no lo sabe, pero para hacer sus fiestas en sus casas necesitan pedir un permiso al municipio, también lo podrán hacer por medio de esta plataforma. Bueno, definitivamente que está súper completa esta plataforma ADN Ciudadano, que ya está a disposición, que ya está disponible para todos los residentes de Arraiján, recordándoles que pueden ingresar a www.adnciudadano.net para que puedan realizar todos sus reportes. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado y darnos esta buena noticia el día de hoy para los residentes de Arraiján. Bueno, mucho gusto. La verdad. 8 de 43 minutos de la mañana, vamos al cambio y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!